Porque esa dependencia del Espíritu nos hace salir victorioso de cualquier proceso que nosotros estemos viviendo, sin importar que sea un proceso de necesidad, un proceso de enfermedad, un proceso que estemos al borde de la muerte. No importa qué tipo de proceso nosotros estemos viviendo, si nosotros dependemos del Espíritu vamos a salir victoriosos en medio del proceso. Y los procesos que nosotros vivimos no son en parte, porque cada proceso te da una autoridad nueva para tu ir contra el mal. Cuando nosotros, en vez de eso, lo que estamos es maldiciendo nuestro proceso. Y estamos diciendo que por qué otro le está yendo tan bien y a mí me está yendo tan mal. La única diferencia que tú y yo tenemos que buscar es si yo estoy viviendo eso por un proceso o por una consecuencia. Un proceso en su vida que no tuvo un buen cierre, usted lo dejó a media. Al final, eso es una bomba de tiempo, usted puede explotar encima y va a perder más que lo que pudo perder atrás.